Casi nada lo que tengo aquí al lado, nada menos que Erika Leiva, guapísima. Buenas noches. ¿Qué tal? Erika, aparte de que estás guapísima, te voy a hacer una pregunta muy facilita de hacer, pero muy difícil de contestar. A ver, a ver. ¿Qué me resaltarías tú de Rocío Jurado? Uf, de Rocío Jurado para mí es una de las mejores voces que ha dado España, el mundo entero, y esa facilidad que tenía para cantar. Yo creo que eso es lo que resarto, ¿no? Eso es lo que resaltas. Erika, a ti te han comparado también con ella, eres una de las concursantes de Siamacopla, que desde el principio que te vieron aquí en este escenario han dicho que tiene un aire como Ana Jurado, que tiene un algo. Imagino que eso para ti es todo un orgullo, ¿no? Hombre, es un orgullo, una satisfacción enorme, ¿no? Y que la gente llegue a compararte y que dé algo en ti que se parezca a ella, eso es muy grande, ¿no? Porque la admiración que yo personalmente le he tenido desde pequeña ha sido enorme. Y aparte he tenido la oportunidad de conocerla y de estar un rato con ella. Y ya te digo, lo que de verdad resarto es que, como persona, es mucho más artista que cantando. ¡Qué bonita! Pues de ti podemos decir lo mismo. Los que te conocemos, ahora sé que vas a continuar este homenaje que le estamos haciendo a la más grande con otra de las concursantes de Siamacopla, que también dicen que es muy jurado, que tiene mucho que ver con ella, ¿no? Te pido, por favor, que tomes asiento y que pases a este homenaje que ya verán ustedes lo que tenemos por delante. Porque aquí el huracán gaditano, Erika Leiva, junto a otra, como les decía, otra de las grandes de la copla y que se parece, sin lugar a dudas, a recién jurado, la van a homenajear con una canción famosísima. Van a cantar uno de sus grandes éxitos, Solita en mi balcón. ¡Aplausos! Esperando me quedé, anoche en mi balcón, solita me quedé con la luna. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé, por un sueño de amor y locura. Ay, quiero perderme una noche por una calle cualquiera, por una calle cualquiera. Con tu nombre entre mis labios, tu nombre que me envenena, tu nombre que me envenena. Y gritar al viento con todas mis fuerzas, para ver si puedo sacarte de mi cabeza. Para ver si puedo sacarte de mi cabeza. Esperando me quedé, anoche en mi balcón, solita me quedé con la luna. Con tu nombre me quedé, anoche en mi balcón, solita me quedé con la luna. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé, por un sueño de amor y locura. Con tu nombre me quedé, anoche en mi balcón, solita me quedé con la luna. En tu nombre me necesito, más que el panqué me alimenta. Más que el aire fresco de cada mañana y más que el solito que no busca ni estar. Más que al aire fresco de cada mañana Y más que al solito que no calienta Esperándome quedé a noche en mi barco Solita me quedé con la luna Con tu nombre me dormí, contigo me escapé Por un sueño de amor y locura No pasa una madrugada Que no mardiga mi suerte Quisiera olvidarte cuando estás ausente Y no puedo, niño, me muero solo por verte Y no puedo, niño, me muero solo por verte Esperándome quedé a noche en mi barco Solita me quedé con la luna Con tu nombre me dormí, contigo me escapé Por un sueño de amor y locura No pasa una madrugada Esperándome quedé a noche en mi barco Solita me quedé con la luna Con tu nombre me dormí, contigo me escapé Por un sueño de amor y locura 不要 la sprawl No pasa un sueño de amor, está desperate Con tu nombre me tendMan No pasa una madrugada Gracias.